Ah, estoy esperando ahí la... Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a saludar a Roxana Zamora, concejara de Santo Tomé, de la provincia de Santa Fe. Roxana, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín, el equipo de Dar de Nuevo te saluda. Hola, Valentín y Tito, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Roxana, primero y principal, bueno, ¿cómo vivieron las elecciones ahí en Santo Tomé? ¿De qué manera quedó compuesto el Consejo Deliberante? ¿Qué perspectivas tienen ahora para lo que viene? Sí, en realidad, bueno, las elecciones en la provincia de Santa Fe, el partido que yo, que soy del partido justicialista, no nos ha ido muy bien. Hemos perdido la provincia y también hemos perdido en nuestra ciudad, con un fuerte impacto en el Consejo Municipal, de hecho, la mayoría quedó en manos de PRO. Bueno, hubo un cambio, evidentemente nosotros manifestábamos que la ciudad nuestra, que es la ciudad que queda lindante, pegada a la ciudad capital, que tenemos casi 100.000 habitantes, cambia su color político en esas elecciones y con ese color político, el PRO, con una mayoría propia en el Consejo Municipal. Hoy, desde el justicialismo, contamos con dos concejales, un cuerpo legislativo de nueve concejales, así que vamos a tener esta idea bastante difícil de este consejo para ejercer lo que nosotros decimos, que es la oposición responsable, tratando de controlar cómo se gasta el dinero en los centros tomecinos, hacer las normas, es una ciudad que ha crecido muchísimo por falta de tierra en la ciudad capital, una ciudad donde cuentan muchas zonas de barrios privados, hoy tenemos una población cercana a los 40.000 habitantes, en barrios cerrados en nuestra ciudad, así que el porcentaje es muy grande, con un crecimiento demográfico muy importante. Así que, bueno, desde la oposición nos tocará trabajar y bueno, lo haremos como yo ya tuve la oportunidad de ser tres veces concejal, así que este es mi cuarto mandato como concejal. No, dejás de lado, qué expansión demográfica que han tenido. Yo le decía a Valentín que Santo Tomé, Carlos Martín te habla, yo le decía... Hola, Carlos. ¿Cómo andás? Yo le decía a Valentín que vendría a ser como si fuese Citibel en relación a La Plata y se ha unido la capital, ¿no es cierto?, con lo que es Santo Tomé. Y eran 20... Y no tuvieron... 40.000 habitantes tenían hace una década. Claro, si no fuera que tenemos un río que nos separa, es como que... Queda unido. Nosotros vivíamos como un barrio más. Claro. Nosotros tenemos... Nos separa de Santa Fe, Ríos Salados, así que eso hace que medianamente sepamos que termina una ciudad y empieza otra. Claro. Pero es muy... Santo Tomé ha tenido una explosión demográfica ya por los 60, cuando la FIAT estaba aquí instalada en una localidad cercana que es Sauceviejo, donde había pleno empleo, una gente dividida en el 74, en el 75 cerró, y bueno, la gente quedó tratando de trabajar de lo que puede, ¿no? No es una ciudad industrial, no tiene un área industrial definida, las empresas se van realizando por falta de espacio en Santo Tomé, pero no es una ciudad que haya estado planificada para este crecimiento, ¿no? Claro, es una ciudad dormitorio, más bien. Sí. La mayoría trabajan... Yo estoy viniendo en este momento a Santa Fe a trabajar, los centros de salud o todo lo más de complejidad se encuentra en Santa Fe, así que la mayoría exercemos nuestras actividades en la ciudad capital. Vos que estás en los centros de salud, ¿vos ves que se ha desarrollado bien lo que es la atención primaria de la salud ahí en Santa Fe y en Santo Tomé, ¿no es cierto? En Santa Fe ha habido un crecimiento de lo que son hospitales, centros de alta complejidad, en Santo Tomé, no. Nosotros, para que no llegamos a tener un hospital para que la gente pueda hacerse estudios de complejidad ni para internarse, no tenemos quirófano, es una ciudad que también por cuestiones económicas cuenta nada más que con un solo sanatorio privado, así que verás que tenemos un déficit en cuanto a salud, nosotros tenemos un zanco que es para atención y en los barrios hay centros de salud pero es solamente para atención primaria, ¿no? Así que somos muy dependientes del ciudad capital. Qué extraño, ¿no? Porque ustedes son parte del nudo de las carreteras, ¿no? De las rutas que van a Córdoba, al Chaco, a Rosario, pasan todas por Santo Tomé, ¿no? Fíjate que Santo Tomé está a 10 kilómetros del aeropuerto, de Soncediejo, se junta la ruta 11 con la ruta 19, es un corredor bioceánico muy importante, pero bueno, no hemos crecido teniendo en cuenta las ventajas que tenemos, ¿no? Claro. Todo eso también de la mano de las situaciones que al país le toca vivir, que no son ajenas a nadie, o sea, lo mismo que pasa allá en La Plata, pasa acá en Santo Tomé, así que, peor, porque acá vieron que siempre dicen que Dios atiende en Buenos Aires, bueno, hay cosas que no son atendidas. Claro. ¿Cómo ves el tema político con esta nueva conducción nacional, con la conducción que te toca ahora en Santo Tomé, local, y la provincial también? quedaste como en estado de indefensión. Sí, lo vemos bastante complicado porque Santo Tomé es muy dependiente en cuanto a un tema que fue de atención estos días, de obras públicas, las obras no se pueden hacer por recursos propios, somos muy dependientes del gobierno provincial y nacional para llevar ya sea obras de cloacas, ya sea obras de gas, eso, y en Santo Tomé cuenta, es una ciudad que tiene 700 cuadras de tierra, o sea que estamos hablando de un porcentaje muy importante de cuadras de tierra, que no tiene hormigón, no tiene articulado, no tiene textiles, entonces, en estos días que la lluvia ha llegado, tenemos muchas complicaciones porque se está yendo un gobierno que gobernó nuestra ciudad 16 años y que en los últimos dos mandatos es como que dejó que la ciudad se viera muy abajo, ¿no? A pesar de la expansión demográfica, ¿no? Que necesita mayor cantidad de servicios. Claro, no, no, teníamos los servicios básicos de recolección de residuos, pero después, y nosotros en Santo Tomé, por ejemplo, el servicio de cloaca es de la municipalidad, el servicio de recolección de residuos es municipal, el de agua también es municipal, entonces, eso demanda una erogación de dinero muy importante para el mantenimiento de todas esas cañerías que algunas tienen más de 40 años, ¿no? Claro, claro. Es medio negativo mi... No, 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 es el panorama que se va viniendo y vos, ¿cómo estás viendo vos en el humor de la gente esta posibilidad, esta potencialidad de que van a reducir las plantas de los empleados del Estado? Bueno, yo aparte de ser concejala soy sindicalista, ¿no? Ajá. soy referente de la UPCN del sindicato que nutre a los empleados públicos de la provincia, en cuanto a cuestión económica, en este momento la provincia de Santa Fe es una provincia bastante sañada, más te digo desde la organización sindical se sabe que ya te ha garantizado los recursos para el pago del sueldo y aguinaldo que es una preocupación muy grande, pero evidentemente vamos a tener un hueco en cuanto a obras, vimos que las obras tanto de provincia como de nación se han paralizado, despidos no hay, sí quedan pendientes de esta gestión que se está yendo el 10 de diciembre, un compromiso adquirido por paritaria que tiene que ver el pase a planta de casi 800 trabajadores que todavía no han podido concretar eso que tanto anhelamos quienes trabajamos, ¿no? Tiene esa estabilidad laboral. Claro. la línea, la línea, el radicalismo va a gobernar nuestra ciudad a través de Maximiliano Pujaro que bueno, ya ha sido parte de una gestión del Frente Progresista y bueno, y ahora a ver, otro tema que hay que atender mucho tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Ustedes saben muy bien que es Santa Fe, específicamente Rosario, no estamos cerca, estamos a 170 kilómetros, pero eso se va trasladando también a estas grandes ciudades y no somos ajenos a los hechos de inseguridad que sufre la gente, ¿no? Claro, y Pujaro es proveniente de lo que vendría a ser Franja Morada, ¿no? Allá. Sí, específicamente de la universidad sería lo que es Franja Morada, hay unos nombres, ya lo hemos repetido, los nombres, las carteras más importantes ya han sido parte de la gestión, la gestión anterior, con muy pocos resultados, pero bueno, apostemos a que la provincia le vaya bien, nosotros tenemos nuestras dudas, pero bueno, la gente con su voto elige y ha elegido esta opción para gobernar la ciudad como lo mismo para gobernar nuestra ciudad, así que donde nos toca vamos a trabajar para darles impronta que de pronto queremos, ¿no? que los santos colustinos, en nuestro caso, los santos colustinos, vivan bien, ¿no? Rosana, se habló mucho por lo menos acá en Buenos Aires, se habló mucho de lo que era la posición de la neutralidad de Pujaro, ¿ustedes creen que el gobernador se va, la posición de neutralidad de Pujaro frente al Balotage? Y te iba a preguntar en ese sentido si ven que Pujaro va a acompañar al gobierno de Javier Milley o va a presentar algún tipo de resistencia, ¿cómo lo ven ustedes del peronismo? No, yo creo que se va a adaptar perfectamente, yo creo que ha manifestado en medios locales acá su apoyo a la lista de Milley, todos sabemos, hubo algunos chico roteos porque algunos de sus mismos espacios habían manifestado su apoyo a Maza como ha pasado a nivel nacional, pero yo creo que él va a tener un diálogo con el gobierno provincial entendiendo que es una provincia grande, una provincia con recursos y una persona que ha demostrado que puede gestionar, ¿no? Claro, él estuvo a cargo de la parte de seguridad del gobierno provincial en un momento. Sí, y Pujaro fue el ministro de seguridad de la provincia en los tiempos que comenzó a verse este rosario tan violento, ¿no? Claro. donde también parte de su equipo hoy se encuentra preso por cuestiones propias de anuencia con el narcotráfico y otras cuestiones más. Claro. ¿Y el socialismo en qué quedó en Santa Fe? Porque era una de las fuerzas más importantes en su momento. Sí, el socialismo hoy queda bastante desdibujado. Queda con Clara García que fue la que ganó las elecciones a diputados. Ahora hay que ver cómo se conforma si esa le va a tocar conducir la Cámara de Diputados o no, eso no lo sé, pero estos días se va seguramente a hablar de esto. Pero, bueno, Clara García ha sido la que ganó la elección a diputados y el referente Pablo Haski lo que es en Rosario son los referentes más importantes que el socialismo tiene en este momento. Claro. Chani, y a nivel gremial, ¿cómo se están preparando para defender a los trabajadores de ustedes, no? Sí, a nivel, mira, el secretario general nos gozaba la semana pasada en una reunión fundamentalmente para los empleados públicos nacionales que también son nuestros afiliados. Sí. Lo que tiene que ver en CES, FAMI, porque el federalismo hace que por ahí las cuestiones provinciales las podamos defender de otra manera, pero lo que es nacional es estar atentos y lo que nos puede ocurrir a nivel provincial es el parate en cartera sensible como lo que es desarrollo social, que Santo Tomé tiene tanta fe y bueno, toda la ciudad de Santo Tomé también, un cordón oeste que necesita que el Estado esté presente, no sé cómo impactarán los subsidios o ayudas que el Estado Nacional está dando, pero eso va a repercutir que los trabajadores se van a comer insultos en desarrollo, en un hospital si no hay insumos, en materia de seguridad si no hay las herramientas para que se pueda trabajar en ese sentido, o sea, vamos a estar atentos, van a empezar a aflorar otros problemas que no son los que estamos acostumbrados, yo sé yo, en un gremio voy a decir política salarial, sí, es importante, pero hoy van a empezar a aflorar condiciones inmediatamente de trabajo, violencia y otras cuestiones más que también hacen a la calidad de empleo. Acá se tiene mucho temor también a lo que son las producciones regionales, ¿no es cierto? Imagino que allá con la cuenca lechera y la potencialidad que tiene y el desarrollo también que tiene Santa Fe debe surgir alguna preocupación por el tema de las exportaciones y esta cuestión que todavía no se sabe mucho. Mirá, la otra vez vino, bueno, en campaña vino Massa, Sergio Massa y manifestaba que el 65% de la producción ya sea de Santa Fe en todo sentido es destinada a Chile y a Brasil. Es decir que para nosotros es muy importante seguir manteniendo esos mercados porque de ahí sale nuestra mano de obra que va a producir pero necesitamos vender. Por eso las relaciones deben ser importantes. Santa Fe más, la zona de las colonias, departamentos castellanos, hay un departamento del sur que es muy productor de cereales y bueno, la cuenca lechera es fundamental. Así que en ese sentido tendremos que trabajar para que el gobierno provincial no ponga traba a ese mercado que permite ingresos a la provincia. Rosana, te hago la última. Ahora, en las últimas horas está tomando vuelo por lo menos aquí en los medios más capitalinos. El tema del juego online justamente y de una pretensión del gobernador Pujado, del gobernador electo Pujado de legalizar el juego online de manera total. ¿Tenés alguna idea de por dónde viene esto? No, no es un tema que lo conozca pero por ejemplo aquí existen en la provincia Tachinos en la pandemia y pospandemia vos lo hablás con los vecinos de mi ciudad es decir, yo estoy jugando online y tiene el logo de la provincia de Santa Fe o sea, los juegos que es como que ya no me he trasladado más al casino juegos de mi casa hay muchas plataformas no tengo no me he informado sobre el tema pero seguramente si eso porque lo que es el juego es una fuente de ingreso importante y por ahí de esa forma facilita y tiene más ingresos y buscan recaudar capaz que lo que vos estás diciendo sea así y venga por este camino. Está muy bien. Rosana, nada, gracias por haber pasado aquí por dar de nuevo para nosotros es muy importante poder traer la voz de todo el país justamente a este programa. No, gracias a ustedes y a disposición no sé si por ahí he servido con mi entrevista pero... cómo que no y vamos a seguir en contacto que tranquilo que nosotros somos... es aportar claro son insistidores diría somos insistidores que no